De momento, seguimos con el conteo. Cero unidades de susto, una unidades de risa. Está cerrado. Wow, y una unidad es de puerta cerrada por este lado, o por no este lado, o está cerrado, sin más. No podía ser de otra forma. Yo te voy a brincar con la cosa que se arrastra del piso. Pero no, a ver, no es una de... O algo así. Hostia, me he dado en el huevo. Me he dado ligeramente en el cojón derecho. No ha sido un susto de... Que digas... Me da con el pico del mando en el huevo derecho. No es un susto que diga... No, duele de verdad, me cago en la puta, no es coña. No es un susto que digas... Wow, me he asustado, me van a hacer clips de lo mal que he quedado. No, ha sido como un... Hostia, puta. Vamos a poner 0,5 unidades de susto, una unidad de risa. Me duele el cojón derecho que flipas. Por hacer el tonto. Su puta madre. No podía ser un stream mía sin yo haciendo el puto ridículo. Me duele hasta la espalda. Su puta madre. Tengo un mal cuerpo de cojones ahora mismo y no es por el juego. Ah, no, es que duele de... Eh... Vos... La mayoría de aquí sois tíos. Sabéis que... Hasta el más mínimo roce así... Te puede joder los cojones a... A todo el... Dios. Lo estoy pasando mal y no es por el juego. Vale, yo tengo que ir al... A un bareto. Gira... Dios. Girando a la izquierda. Esto es el survival horror. Definitivo. Y Silent Hill se ha encargado de dirigir el mando hacia mis pelotas. Y eso es un... Puto botiquín. Mira, y Silent Hill se encarga de curarme las pelotas con un botiquín. Ah... No sé qué. A un sports injury center. O sea, que esto es un hospital. Yo quiero ir al bar de... De Needley. ¿Qué es esto? No. El bar de Needley es... Esto. Esto. No se ve muy apetecible. O sea, yo entro a este bar y... Y... Joder, no cumplir las medidas sanitarias, hijo de puta. Eso es un mapa. Probablemente. There was a hole here. It's gone now. Había un agujero aquí. Ya no está... O sea, se ha ido ahora. O ya no está más. O algo así. Había un agujero aquí. Pero ya no está. Cuando cambias la cámara, en plan... ¡Pum! Te... Te... Ponen directamente en plan... Lee esto. Había un agujero aquí, pero ya no está. No me dice nada de momento. Aquí hay un mapa. Ok. Alguien me ha hecho todo el trabajo. Vale. Puta madre. ¿Qué es el símbolo que hay al final de Martin Street? Tenemos nueva pista. Vale, pero... Me vas a poner todo el mapa ahora. Lo he copiado en mi mapa. Pero ahora todo mi mapa está con todos los cortes y demás. Creo que sí, ¿no? Vale. Vale. Hemos encontrado el camino. Y hemos encontrado pista tras pista. Con lo cual vamos en el... Aquí había un agujero. Ahora ha desaparecido. Pues eso. Estamos en la dirección correcta, parece. De momento 0,5 unidades de susto. Y no parece que vaya a haber muchas más pronto. Salvo que... Estén más cerca de lo que pienso el enemigo. Waterford no veo nada. ¡Oh! ¿Qué dices? Te anda por culo, colega. Quiero... Tú tienes algo seguro. Si se levanta me voy a asustar. Pero no se va a levantar. No me digas que es el... Que es el cadáver sin nada. El único cadáver sin nada que habrá en todo... La puta historia de los videojuegos. Nada, nada, nada. Igual exagera un poco, pero... Vale. El mapa. Soy el mapa. Tenemos cosa en Soul Street. El nearest bar que lo hagan mirad. Tenemos que ir al Goodside Apartment. Y a... En la Martensoreth. Tenemos algo en el Soulside en el Hiddelfare Station. O sea, tenemos que ir a la estación de... Bomberos de Silent Hill al... Al lado de madera. Al apartamento Goodside. Ni puta idea. O a la Soul Street que la tengo todo cerca. Vamos a ir a la Soul Street que la tengo todo cerca. Y luego al... Al coso de los bomberos. Y todo ese puto... Hostia. Ese es más rápido. Y aquí... Yo juraría que ya estuve, pero no había nada reseñable. Salvo la... Esa es la puerta que está cerrada. Entonces nos indican como con un círculo que... Eh, aquí... No sé qué. Pero... Pero todavía no. Así que voy a guardar. La siguiente izquierda y luego... Rosewater Park. Tengo que ir a Rosewater Park. Que sé. Y también en Batches Road. O algo así. En un cuadradito. Se lo dejaría el chat. Pero todo el chat se ha pasado el juego. Así que no iba a ser... En plan... Una sorpresa. En plan... ¿A dónde voy primero? ¿Al Woodside Apartment? ¿O a la... Silent Hill? ¿A Fire Station? Pero voy a ir al Woodside Apartment porque... Todo el mundo se ha pasado el juego. Entonces me indicarían a la zona más hija de puta. O a la zona... Por la que hay que continuar. O algo así. Así que bueno. Vamos a ir a lo que sea. Vamos a ir a... A puro rango. Tiene muchísimo rango la... La lefada de boca de los enemigos estos. Son lentos, pero... Si me quedo aquí todo mucho rato me van a... A meter un lefazo... A distancia. Vale. En la siguiente a la derecha está el Woodside Apartment. Y te hace todo chungo. 613... Al revés. 613 como espejado. ¿A qué se puede entrar? No. Digo, si es como un mensaje que está espejado es porque se puede entrar y verlos del otro lado. Pero no. Simplemente es que está bien hecho el vetorio. Sé que tengo que ir a la derecha. Voy a investigar primero los lados. Pues si acaso hay alguna cosita. Eso suena como la araña que escuché la otra vez. Me hubiera gustado revisar el contenedor por si había... Ok. La puerta que despierta la oscuridad abriéndose a pesadillas. La puerta que despierta la oscuridad abriéndose a pesadillas. Voy a dar otra vuelta antes de tratar de abrir esa puerta. Ahí me han puesto la cámara como diciendo... ¡Eh! Es por aquí. Está cerrada. Me han puesto la cámara claramente como diciendo... Tienes que continuar por aquí. What the fuck? ¿Qué joder? Está cerrada. Todo está cerrado. Entonces la primera en la izquierda. Y desde aquí... Esto es el LucasJay del restaurante. Esto parecía un... Parecía un botiquín eso. ¿Se puede entrar aquí? No, pero eso sí que es un botiquín. What the fuck lo he invocado. Tengo un botiquín. De puta madre. Vale. Si por el pet center no puedo entrar... Pues no tengo ni puta idea. Así que voy a ir a Martin Street. A... No sé qué bomberos... Coso. Espera. ¿Cómo se llama? Sino Hill Fire Station. Arañita. Parece. En algún sitio. Y ha sonado como enemigo diferente. Se puede tanto izquierda como derecha en teoría. ¡Eh! Ahí había algo. Una faba de india. De puta madre. Tenemos fabada. Ahí ha estado... Bien con... De ojo. Porque la fabada esa era jodida de ver. De hecho en Silent Hill 1 era más fácil ver las fabadas. Aquí... Están mejor hechas y pasan barcas apercibidas. Tengo la llave de entrada de los... De la entrada de los apartamentos. Pero no he visto la entrada de los apartamentos. Y eso pinta a picho que se levanta. No javas. Tengo la llave de entrada de los apartamentos. Ok. Vale. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Vale. Una unidad de sustos de cojones. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Payaso! ¡Qué subnormal! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ahora sí. Ahora sí. Esta te la doy. Esta te la doy. ¿Ves? Ese susto sí que cuenta. Esa te la doy. 1,5. Sí. Esa... Esa... Me duele de correr todo el puto rato. Esa te la cuento. Ya no, ¿eh? Ya no. Ya. Ahora que me lo espero. ¡Qué hijo de puta! Vale. Entonces... Tengo la llave de los apartamentos. ¿Por dónde se ha entrado de los apartamentos? No tengo ni puta idea. ¡Qué hijo de puta! Creo que se va a entrar por aquí. Vamos a inventarlo otra vez. Vomítame. Todo tú le pago. Fraude posible. Todo el puto día. La novia llamando ¿qué? No. Es fraude o estafa. O sea que sí. Podría ser la novia. ¡Juas! ¡Qué mierda! ¡Ah! Ya sé qué puerta se abre. Ya que nos pusieron un camarón ahí. En plan... ¡Bum! Esta. Se abre. ¿What? ¡Ah! Ponía algo así como lo he abierto. Pero lo he pasado rápido. O sea que era esta puerta. Me gustaría un puto punto de guardado. Pero no me acuerdo dónde guardé la última vez. Porque me van a matar porque no tengo vida. Y voy a tener que repetir todo esto. Y va a ser una putada que flipa. No vas. Vale. Entonces me van a comer... La puta cabeza. Ya lo han intentado. Eh... Bueno. No me voy a acercar tanto a eso. Ah... Me van a comer la puta cabeza. Espera. Esto es más largo de lo que parecía. Quiero investigarlo todo antes de investigar la... Cosa esa. Y entrar en la cosa esa también. En algún momento se acabará esto. En algún puto momento... Vale. Gracias. Ok. ¿Se abre? Oh. What the fuck. No. No se podía saber. Vale. Pues no parecía haber gran cosa hasta el fondo. Ahora tenemos... Cosa... Al fondo aquí. Y cosa de puerta. Cosa de puerta obviamente cerrada. Tu puta madre. Estaba claro que se iba a estar abierto. Pero bueno. Porque era el único camino por el que continuar. Pero hubiera... Estaba guapo. Que aquí hubiera balas. De pistola una, pistola o algo. Ah... Encima son todas las puertas iguales. Parece un fondo de los Simpsons. No termina... Es que sí, tío. O sea... Digo... Su puta madre. Has obtenido pistola. Es basura. No me sé para nada. Has obtenido pistola de basura. Pues tu puta madre. Juega que bien se ve. Ah... La versión esta. No sé cómo se verá en Play 2. Probaré luego. Me lo bajaré y lo probaré. Pero esta versión... Ah... Su puta madre. Se ve muy bien. O sea... Se ve muy, muy, muy bien. Ah... Encima son todas las... Vale, son... Eh... Eh... Me cojo nudo. Eso es una fabada. Eso es un papel. Y eso es un casillero. Eso es para guardar la partida. Eso es para guardar la partida.